Ajá, que se escape, que no se escape, que se escape, digo que no se escape Te quieres escapar, digo yo, te quieres escapar, me troleaste tú mucho Me troleaste mucho en la partida, en toda la partida me troleaste mucho, ¿te quieres escapar? Sí, sí te quieres escapar, me troleaste mucho, gente que me trolea mucho, yo siendo killer No los dejo escapar, lo siento, te queda muy cortito, pero no, lo siento Tú te vas a venir un ganchito, lo siento, y el mejor ganchito te lo tengo destinado para ti Y lo sientita, pero tú te vienes para casita, mira, 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 aquí, mira, aquí, mira Qué bonito, lo bonito